...es en diversos aspectos sin que a la fecha les haya resuelto uno solo. Pues todas las casas presentan daños, una es de clima, otra es de cuarteaduras. Cuando llueve se filtra el agua por dentro, pues como ven los chicos que no tienen clima ya se cambiaron y al parecer la empresa pues ya se va. Va a venir otra que supuestamente nos va a responder, pero pues nosotros lo dudamos bastante. Y hay también muchos vecinos que les deben dinero de sus apartados, que les fue quedando y hasta ahorita no les han resuelto nada. Ayer estuvimos en una reunión y creo que son más de 110 mil pesos que se deben en total a los vecinos. Hay poquitos pues, pero así entonces ya no le veo yo solución a esto. Pero esto no es todo. Hay que agregar que este predio todavía no está municipalizado y ya se encuentran por lo menos alrededor de 150 viviendas construidas. Es el problema de Comisión Federal y de esas. Tenemos unos vecinos que trabajan en el Ayuntamiento Indesvivo y nos dicen que de esas personas que tienen movilidad no están en regla con el Ayuntamiento en cuanto al agua. que no tienen el pozo de agua profunda, ni el que es de tarjetura de aguas negras. Y es obviamente una anormalidad que el Ayuntamiento y esas van a venir a encontrar la inmobiliaria, nos van a quitar el servicio y los narcotráficos somos nosotros. En cuanto a Comisión Federal igual, en una reunión nos dijo el arquitecto Chávez que fue de 20 por ciento. Fuimos con el superintendente de Comisión y nos dice que no es cierto, que deben el 60 por ciento. O sea que no importa que nosotros nos hayan instalado el medidor, si ellos vienen y no pagan lo que deben, que no son miles, ya, ya acá se lleva el camión. No más, ya para la luz. De aquí va a caer el asunto. Lo peor de todo es que los propios representantes de la empresa constructora han aceptado las inconsistencias y las que han incurrido. De aquí para allá entregamos indebidamente las viviendas. ¿Por qué indebidamente? Porque no tenemos todos los servicios. Pero, sí, con la idea de apoyar también al cliente que ya pagó, que le están descontagando, etcétera, etcétera. Ese es un retraso que sí tenemos nosotros, ¿sí? Y que estamos preocupados por atenderlo. O sea, tampoco, tampoco, ¿sí? A mí, yo no sé que usted toca mucho, pero la señora tiene ocho meses viviendo aquí. La señora tiene ocho meses viviendo aquí. Y así como soy de Macadero, porque digo la verdad, vi de frente, ¿sí? A la señora la hemos atendido. Ella fue de las que nos obligó a entregarle a su casa y de estar terminada, ¿sí? Ya lo dije, ya lo dije, ya lo dije, sí. Es que yo me ha cambiado los climas. Por supuesto que me los ha cambiado porque yo les he prestado fácil y fácil. Porque yo no voy a estar con un clima que no me sirve. Me tienen un año de garantía. Tiene toda la razón y lo estamos atendiendo. El ejemplo es usted. Por eso, pero... El ejemplo es usted que la hemos atendido, 10,000 veces. Estamos haciendo una reestructura de fraccionamiento, ¿sí? Lo que pasa es que adquisen verdades a medias. Por ejemplo, es especialista para decir eso. Esa mujer. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Comisión General, que vino y cortó la energía, ¿sí? Porque no es que le debamos energía a la comisión. No se le debe un centavo de energía a la comisión. ¿Sí? Ah, no está acá el 28, ¿sí? O no. No está cerrada de energía. 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 Al final de cuentas, la problemática lleva más de 8 meses. Y de acuerdo a los habitantes de fraccionamiento, la empresa constructora está pensando en dejar esta situación en manos de otra empresa. Así que piense muy bien antes de tomar una decisión que le puede atraer problemas mayores. Bueno, ya son casi las 10 de la noche y es hora de que todo.